Compañeros en estudios, hace pocos minutos por parte de las autoridades gubernamentales se dio a conocer la cifra de víctimas mortales, así también como los casos confirmados de coronavirus a escala nacional. Ecuador es el segundo país de América Latina que tiene la mayor cantidad de casos de coronavirus en la región. Y preste mucha atención a los siguientes datos, porque se registran hasta el momento 3.995 casos a escala nacional, así también se incrementó la cifra de víctimas mortales. Hasta el momento se contabilizan 220 fallecidos positivos para coronavirus, pero aparte de estos 220 fallecidos se registran 182 fallecidos más probables para coronavirus. Esta vez las provincias que registran la mayor cantidad de casos son cinco. Primero la provincia de El Guayas con 2.706 casos, seguido de la provincia de Pichincha con 418 casos, Los Ríos 151 casos, Manaví 115 casos y Azuay 100 casos. El día de hoy también el alcalde de Quito, Jorge Yunda, mediante una disposición aseguró que el uso de la mascarilla será obligatorio en los espacios públicos. Aquel ciudadano que no utilice esta mascarilla en los espacios públicos será sujeto a sanciones por primera vez 100 dólares y por segunda vez 200 dólares. Hace pocos minutos también el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, aseguró que un funcionario público en Guayaquil estaba pidiendo dinero a los familiares de las personas fallecidas, esto a cambio de entregarles los cuerpos. El titular de la cartera de Estado ha mencionado que este funcionario ya ha sido removido de su cargo, pero además indicar que la Fiscalía General del Estado en este momento se encuentra abriendo una investigación por el presunto delito de peculado, esto en la adquisición de insumos médicos. Gracias. Gracias.